Liberación, profecía, bondesciencia, palabra profética, los avivamientos no se forman, se provocan. Israel Jiménez Puga, suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Tienes que pasar el proceso a Dios, díselo, díselo, dile, 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 tienes que pasar el proceso a Dios. Dios bendiga a nuestra pastora. ¿Cuánto da un aplauso a Dios por esta mujer de Dios? Aleluya, poderosa palabra impartida. Vamos, dile a alguien, tienes que pasar el proceso a Dios. Dile, 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 vamos, dile, dile en serio, sacúdelo, 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 que está como muy tranquilo el que está a tu lado. Dile, dile, no te siento, necesitas un proceso, dile, 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 no te siento, necesitas un proceso. Oh, Jesús. Bajo esa misma unción, bueno, la pastora me dejó este ambiente prendido aquí. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 12. Aleluya. Voy a leer la nueva traducción viviente, usted puede tener consigo la Reina Valera 1960. Pero quiero, quiero leer, Santiago capítulo 1, verso 2. Vamos a leer desde el verso 2. Gracias a Jesús. Santiago capítulo 1, verso 2. Santiago, Santiago, no lo busque por Génesis que no lo va a encontrar. Santiago capítulo 1, verso 2. ¿Cuánto están listos? ¿Cuánto están listos para recibir esta palabra? ¿Qué bendición es estar en la casa de Dios? Esto es un privilegio, esto es lo más hermoso que uno puede experimentar. Santiago capítulo 1, verso 2. ¿Lo tienen? Dicen de la manera siguiente. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Wow. Mire, mire, para que usted vea lo que es la importancia de pasar un proceso. Tome asiento. Yo quiero hablar hoy, quiero establecer una palabra de reino, de gobierno, una palabra profética y apostólica en esta casa. Y quiero enseñarle algo muy clave y es lo siguiente. Quiero seguir la misma línea de la pastora, aprendiendo del proceso. ¿Qué tú estás aprendiendo del proceso? Yo escribo en mi tercer libro, escribo en mi tercer libro, que es un libro de frases, y yo hablo acerca de la tragedia de ser procesado y pasar ese proceso y no aprender nada del proceso. En otras palabras, la tragedia más grande es que usted pase un proceso, un problema, una lucha, una batalla, una guerra y que usted no haya aprendido nada de esa batalla. Es una señal que has pasado ese proceso en vano, es una señal que sufriste en vano, es una señal que todo el proceso que pasaste no recibiste ni siquiera la mínima enseñanza. Es como cuando usted hace una fila bastante larga y cuando llegas al lugar te dicen que no es ahí, que es en otro lugar que tienes que buscar la información. En otras palabras, hiciste la fila en vano, pasaste ese proceso en vano. Yo recuerdo que cuando me hice ciudadano americano, la fila era enorme, más de 2.500 personas hicieron ciudadano americano ese solo día. Y la fila era increíble. Yo dentro de mí pensaba y hablaba dentro de mí, Dios mío, estoy en la fila correcta. ¿Será que estoy en la fila correcta? Y cuando llegué al lugar, sí estaba en la fila correcta. O sea que si no hubiese sido así, yo llegué temprano, yo me alisté, yo me vestí, pero bien elegante como estoy hoy aquí también. Yo hice muchas cosas. Mientras estuve en la fila, el sol estaba fuerte, había un tumulto de personas. O sea, esperar, estar parado por unos minutos y luego avanzar y que luego te digan que no es aquí. ¿Qué tú puedes aprender de un proceso que no logras nada? Entonces, ¿qué es proceso? ¿Qué es proceso? Diga conmigo tiempo. Vamos, diga conmigo tiempo. Entonces, hay que aprender a entender los procesos en los que Dios nos pone. Las pruebas, las luchas, las batallas. Recuerde que Dios no es tentador. Dios nunca te va a tentar. Dios te prueba, pero no te tienta. Quien te tienta es el diablo, quien te tienta es Satanás, quien te tienta son los demonios. En otras palabras, Dios solo te prueba porque Él quiere ver y darse cuenta a través del proceso. Si tu fe es genuina, si tu amor por Él es verdadero. Por eso Santiago capítulo 1 verso 2 dice, hermanos míos, El verso 2 dice, bienaventurado el varón que soporta las pruebas, porque cuando hayas resistido las pruebas, recibirá la corona de vida. En otras palabras, esto es un asunto que debajo de esa atmósfera de prueba, si tú tienes las capacidades de resistir. ¿Qué Dios nos está diciendo? Bienaventurado. No le conecta esto cuando Jesús en el monte de la bienaventuranza está diciendo dichoso el hombre que confía en Dios. Dichoso el hombre que es por causa de la persecución, dichoso el hombre que es pobre de espíritu, bienaventurado. O sea, la palabra bienaventurado aquí significa tú eres dichoso muchacho. En otras palabras, tú eres un privilegiado. Oh my God, no me están entendiendo todavía. Es decir, tú eres privilegiado que Dios te haya escogido y primero te pongo una prueba. Porque si Dios te puso una prueba, es porque Él quiere revelar algo a través de ese proceso. Entonces, ¿qué es proceso? Es tiempo. Diga conmigo tiempo. Diga conmigo tiempo. Vamos, diga conmigo tiempo. Vamos, dígalo más fuerte. Tiempo. José, hijo, ven acá. Ponte por aquí, mire. Esto es un proceso. Ponte mirando para allá, mirando para allá. Eso es un proceso. Eso es un... Hija, ven acá. Levante. Con todo respeto, ven acá. Ponte acá, ponte acá. Ponte acá. Mira hacia allá. Eso es un proceso. O sea, yo caminar puedo contar los pasos y es un proceso, es un proceso. Es decir, que desde aquí allá hay un lazo, sea de segundo, de microsegundo, de tiempo. No importa si un minuto, dos minutos. Es un proceso. Es decir, que yo no puedo de la nada saltar y aparecer aquí. O desaparecer, mire aquí, aparecer allá. En otras palabras, hay procesos que Dios no te va a saltar de un lugar a otro. Porque en ese intervalo hay una madurez que tú vas a adquirir. Oh my God. En ese proceso hay un nivel de mentalidad que tú vas a adquirir. ¿Por qué hay gente? ¿Por qué hay gente? ¿Por qué hay gente? José, acércate, acércate. Acérquese usted también. Acérquese más. Más, 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 más. Más, 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 más. Ahí, 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 ahí. ¿Por qué hay gente que tienen la mente estrecha? Porque no quieren saber de procesos. Entonces, el proceso, cuando tú estás metido en un proceso, lo que Dios te está diciendo es, voy a ampliar tu mentalidad. Voy a ampliar tu mentalidad para que entonces, en medio del proceso, no solo aprendas una cosa, sino que varias dimensiones de gloria se van a manifestar. Es decir, que en el proceso, no solo vas a conocer que Dios provee, sino que Dios también pelea por ti. No solo vas a conocer que Dios pelea por ti, sino que vas a conocer que Dios te defiende. No solamente vas a conocer que Dios te defiende, sino que su presencia está contigo. Yo vengo a hablar con alguien que está en medio de un proceso, pero que su mentalidad va a ser amplia. Come on. Este es una casa que aquí no tenemos mentalidad estrecha. Nosotros sabemos para dónde vamos, sabemos para dónde Dios nos lleva. Los que tienen mentalidades amplias, no sueñan por lo pequeño, van tras las conquistas, por lo grande que Dios le va a entregar. Es decir, que en medio de ese proceso, lo que Dios quiere enseñarte es que tu mentalidad se abra. No es tu mentalidad, no es tu mentalidad, no es tu mentalidad, no es tu mentalidad como la pastora hablaba. Mentalidad de reino. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nos subimos a un vehículo, lo prendemos, vamos a hacer alguna diligencia, sea el mall, sea la escuela, sea el trabajo. Muchos no se fijan qué nivel de combustible tiene el carro. Y solo es hasta que dicen, déjame pararme aquí y comprar algo rapidito. Y cuando vuelven notan que el carro no prende. Entonces, se dan cuenta que le falta combustible. Cuando debieron de darse cuenta al prender el vehículo, que pudieran ver reaccionado a tiempo, pasar por una gasolinería y echar combustible. ¿Qué te estoy enseñando con eso? Lo mismo sucede con las llaves de la casa, las llaves del carro, los celulares. ¿Cuántas veces tú no has tenido que esperar una llamada? Mira, eso es lo más triste que tú estés esperando una llamada para aceptarte en un trabajo. Y que en ese mismo momento se te pierde el celular. Hello. O que de repente tú tengas un compromiso en la iglesia o en algún otro lugar importante. Y que de repente, en ese momento, tú no encuentres las llaves. Dígame usted realmente cómo se pone usted. Ahí se le va la unción, ahí se le va, se le va porque se le va. Ahí usted se pone inquieto, ahí usted se pone nervioso. Y ahora, porque no quiere perder esa oportunidad. Pero si usted se hubiese percatado a tiempo. Escúcheme bien, que si usted se hubiese percatado a tiempo de verificar el vehículo. Que esté bien de gasolina, que las llantas estén bien o las gomas, como dicen en mi país. Que todo esté en orden, entonces no le pasa. Es decir, que hay personas que ya están preparados para esto. Porque ya aprendieron del proceso. Estoy hablando bajo el tema, aprendiendo del proceso. Es decir, que cuando tú aprendes del proceso, tú estás atrapando algo. Tú estás adquiriendo algo. Ahora bien, una cosa es aprender del proceso. Y otra de las consecuencias, por no aceptar el proceso. Cuando pasa por primera vez, es un aprendizaje. Cuando pasa la segunda vez, puede llegar las consecuencias. Es decir, que si usted sabe. Que si pone la llave en cualquier lugar, en cualquier momento, se le va a perder. Le voy a poner un ejemplo con las madres que están aquí. Una de las cosas que yo más vigilo y siempre, constantemente hablo. Platico con mi esposa, la pastora. Es que cuando ella vaya a algún lugar o yo voy a algún lugar. Llevo a mis hijas. Yo estoy consciente que yo no puedo dejar a mis niñas trancadas en el carro. Porque si un policía viene. Viene en consecuencia. Puedo perder mis hijas. Aunque sea mi esposa que la parió. Aunque sea yo que haya puesto ese esperma, esa semilla de crecimiento en el vientre de mi esposa. Pero la policía tiene que entender que debe de hacer su trabajo. Ellos saben muy bien que es incorrecto que una criatura tan pequeña que no sepa defenderse, esté ahí dentro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recapacitar. Y decir, espérate. Yo no tengo que ver las consecuencias para yo aprender del proceso. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, hay personas que lamentablemente Dios tiene que meterlo en el proceso primero. Para que aprendan de las consecuencias. Y que cuando venga la situación a darse. Ellos puedan reaccionar y decir, espérate. Esto no lo voy a hacer porque yo aprendí del proceso. Y aprendí de las consecuencias. ¿Alguien está entendiendo aquí lo que le estoy soltando? Eso mismo le pasó a las diez vírgenes. Cinco prudentes y cinco insensatas. Habían cinco que tenían, que tenían aceite. Pero las otras, ¿qué le pasó? 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 Se le agotó el aceite. No tenían aceite. No se prepararon y tuvieron que experimentar las consecuencias de ese proceso. Sin embargo, las otras que estaban preparadas. Cuando te dicen que estaban preparadas. Es porque en otra ocasión ya le había pasado. Entonces, ya entendieron. Espérate, yo me voy a preparar. Porque en cualquier momento viene el esposo. Yo vengo de parte de Dios. A establecerte una palabra de reino. Que tú no llegaste aquí como las cinco insensatas. A llenarte de aceite. Ya tú cargas el aceite del Espíritu Santo de Dios. Yo no estoy hablando con una iglesia que se va a preparar. Yo estoy hablando con un pueblo que está preparado para la venida de Cristo. Yo no estoy hablando con una iglesia que va a ayunar para echar fuera demonios. Sino que ya se ha metido con Dios. Para que cuando enfrente al diablo le diga a los demonios. Yo he pagado un precio. Yo he pasado el proceso. Cuando yo estuve en el restaurante Keynes. Es un restaurante de fast food. De comida rápida. Yo recuerdo que estuve ahí. Y me preguntaron. ¿Puedo ayudarle en algo? Sí, necesito el combo número seis. Perdón, el combo número dos. Ok. Entonces luego me dice. Vaya a la primera ventana. En la primera ventana tú tienes que soltar el billete. Y en la segunda ventana te dan la comida. Y Dios me desató una palabra y me dijo. Así es en mi reino. A lo primero tú pides el menú. Es donde tú oras. Es donde tú te conectas. Es donde tú le pides al padre. Pero en la segunda ventana tú tienes que pagar un precio. Alguien está aquí. Alguien está recibiendo esta. Alguien está recibiendo esta palabra. Pero en la segunda ventana. Allí no te pueden salir con cuentos. Allí no te pueden decir. Usted no ha pagado nada. Oh my God. Allí no te pueden decir. No, esta comida no es para usted. Porque allí tú puedes reclamar y decir. Yo fui al menú. Fui a la primera ventana. Así que esto es mío. Porque ya yo lo pagué. En otras palabras. Tú puedes reclamar. En el reino. Lo que ya con precio. En molluna y oración. Tú has pagado. Cámara. Estoy hablando con la iglesia correcta. Tú has pasado proceso. Has pasado lucha. Pero te ha mantenido fiel a Dios. Tú tienes derecho legal. Para pedirle al cielo que desate. Lo que tenga que desatar sobre ti. Alguien dice amén aquí por favor. Alguien dice amén aquí por favor. Alguien dice amén. Que podemos aprender del proceso. Aprender significa adquirir conocimiento de algo. Producto de una enseñanza. O experiencia. En otras palabras. Lo que tú aprendes. No es para tenerlo contigo. Es para transmitirlo. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para transmitirlo. Es decir que lo que Dios te ha impartido. No es para que te quede con eso. Es para que lo imparta. Pastor eso es bíblico. Sí. Es bíblico. Jesús le dice a sus discípulos. Quédense en Jerusalén. ¿Y para qué tenemos que quedarnos en Jerusalén? Es que ustedes. Me van a ser testigo. Me van a ser que. Una persona que es testigo. Es porque evidenció algo. Lo que Jesús está diciendo es. Ustedes discípulos. Estuvieron mucho tiempo conmigo. Y algo de mí aprendieron. Pero ahora. Ya están listos. Para ir y ser discípulos. A las naciones. Y uno de los lugares. Que Jesús menciona. Que es clave. Porque preste la atención. A todas palabras. Que Jesús suelta de su boca. Cuando Jesús dice. Me serán testigo. Él mencionó. Por primera vez. Una ciudad. Y dijo. Samaria. Vamos. Diga conmigo. Samaria. En Samaria. Fue donde hubo muerte en la olla. Que los profetas iban a comer. Y Eliseo dijo. Espérate. Que hay muerte en la olla. Tráeme harina. Que voy a poner harina. En la olla. En Samaria. Fue donde hubieron unos leprosos. Que el profeta. Tuvo que declarar un milagro. Sobre ella. Sobre ellos. En Samaria. Era. Donde había una mortandad. Tan terrible. Que en Samaria. Fue donde el mismo Saúl. Se suicidó. Y colgaron su cuerpo. Como una vergüenza. En Samaria. Luego en el Nuevo Testamento. En Samaria. Fue donde una mujer. No podía recibir el mensaje. Y tuvo que salir de la ciudad. Para verse en un pozo con Jesús. Y Jesús decirle. Yo sé quién eres mujer. Y luego ella dijo. Voy a buscar a la gente. Que está en Samaria. Para que venga a hablar. Con este hombre. Del que tanto se había hablado. Y de tanto se había profetizado. Porque yo estoy hablando de Samaria. Porque Samaria. Es un lugar de sequedad. Samaria. Es un lugar de muerte espiritual. Samaria. Era un lugar. De mortandad. Y Dios me dijo. Pensé en Samaria. Porque Samaria. En un tiempo. Tuvo un avivamiento. A través del profeta Elías. Y a través del profeta Eliseo. Y ya nadie se habla. Nada se habla de Samaria. Así que estoy pensando en Samaria. Pero para poder entrar a Samaria. Tú no puedes entrar vacío. Tienes que pasar el proceso a Dios. Y salir lleno. Lleno de qué. Lleno de autoridad. Lleno de unción. Lleno de poder. Cámara. ¿Sabes cómo yo veo a Houston? Como Samaria. Donde hay sequedad espiritual. Donde hay muerte espiritual. Pero y eso. ¿Te preocupa pastor? Ya eso no me preocupa. Porque hay dos o tres. Que Dios le dijo. Van para Samaria. Y van a establecer el reino de Dios. Porque ya ustedes pasaron el proceso. Dile al que está a tu lado. Vas a ser testigo. Vas a ser testigo. Ay, 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 ay. ¿Qué podemos aprender de los procesos? ¿Qué podemos aprender de los procesos? Diga conmigo muchas cosas. Vamos, diga conmigo muchas cosas. Ahora, Dios me dio un rema. Que me sacudió. Pero me sacudió. Y Dios me dijo. De los. De lo único que tú no aprendes nada. Es del pecado. Y quizás otro diga. Pero ¿cómo es eso? Que del pecado uno no aprende nada. Sí. Porque tú no aprendes nada. Hasta que Cristo te rescate. Tú no aprendes nada. Hasta que Cristo te perdona. Tú no aprendes nada. Hasta que Dios tiene misericordia de ti. ¿Sabes lo que te estoy soltando con eso? Que hay gente que están en su delito. Y pecado. En su estado. Pecaminoso. En el mundo. Y como están. Se sienten tan bien. Donde están. No tienen necesidad. De que nadie le controle. No tienen necesidad. De que nadie le corrija. No tienen necesidad. De dejar los malos. Que están. Que están haciendo. Ellos se sienten cómodos ahí. Y nadie les saca. Los sacan del mundo. De hecho. Nadie les puede predicar a Jesús. Porque ellos dicen. No. Nadie me habla del evangelio. Nadie me. Eso es locura. Pero ellos se sienten. En su estado. De pecado. Es decir. Que allí no pueden aprender nada. Porque están ciegos. Pero el día. Pero el día. Pero el día. Amaya. El día. Que dan un paso. Y son sacados. De las tinieblas. A la luz. Entonces. Ellos aprendieron. Yo estaba en el mundo. Pero ahí se siente un vacío. Alguien. Alguien lo atrapó aquí. Por favor. Es decir. Que mientras están. En el estado pecaminoso. No aprenden nada. De ese proceso. Pero en el momento. Que son rescatados. Por Cristo. Entonces dice. Ahí en el mundo. No hay nada. Pude experimentar. Que solo en Cristo. Hay salvación. Pude experimentar. Que en el mundo. Hay mucha hipocresía. Pero en el reino. Hay gente. Que te demuestra. El amor de Cristo. Alguien está aquí. Por favor. Es decir. Que si tú estás aquí. Tú tienes un testimonio. Que darle a esta humanidad. De cómo Dios te libró. De cómo Dios te rescató. De cómo Dios te perdonó. Dónde están los perdonados aquí. Dónde están los perdonados. Aquí. Ay, 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 ay. Observe algo. Observe algo. Está Jesús. Con su discípulo. Orando. Y de repente. Llega una turba. O sea. Un pequeño ejército. Que trajo Judas Iscariote. Porque Judas Iscariote. Sabía el lugar. Donde Jesús oraba. Y dice la Biblia. Que cuando ellos llegaron. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Y a quién le cortó la oreja? A un soldado. ¿Y qué Jesús le dijo a Pedro? Ey. Guarda eso. Oh my God. Esto me sacudió. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo a Pedro? Pedro. Yo tengo que pasar este proceso. Entonces. Entonces. Hay gente. Que no entran en la nueva dimensión. Que Dios tiene para ellos. Porque le tienen miedo al proceso. Entonces. Aquí vemos a Jesús. Diciendo. Pedro. Déjame pasar el proceso. Porque si no paso el proceso. ¿Cómo te salvo? Es decir. Que Jesús. En ningún momento. Está obviando el proceso. Porque el mismo Jesús. Le dice a Pedro. Pedro. ¿Acaso no puedo yo orar a mi padre? Y pedirle 12 legiones de ángeles. Y las legiones de ángeles. Vienen aquí. Y a mí me defienden. Lo pueden hacer. Pero no. Yo quiero pasar el proceso. Yo vengo a hablarle a alguien. De parte de Dios. Bien serio. No le tengas miedo al proceso. No le tengas miedo al proceso. Porque en medio de ese proceso. Dios quiere moldear tu carácter. Dios quiere afinar tu visión. Dios quiere afinar tu lenguaje. Dios tiene una nueva trayectoria. ¿A dónde dimensionarte? Dios mío. ¿Con qué iglesia que estoy hablando? Estoy hablando con una iglesia. Que todo lo que hemos experimentado aquí. Que todo lo que hemos vivido aquí. Es parte del proceso. Y no estamos diciendo. No queremos pasar el proceso. Porque el día que tú le dices a Dios. No quiere el proceso. Le está diciendo. Yo no quiero la bendición. Así que si tú pasas el proceso. Estás listo. Para empoderarte. Que aprendemos del proceso. Aprendemos a conocer. La presencia de Dios. Y note esto. Porque la mayoría de los hombres de Dios. Que fueron procesados. Muchos de ellos. Como predicaba el pastor José. El otro domingo. Y él hablaba acerca de las cuevas. Y la mayoría de los hombres de Dios. Fueron metidos en cuevas. Metidos en desierto. David. Elías. Daniel. Sadrame, Sadia, Benego. Muchos tuvieron que pasar el proceso a Dios fuerte. Metido en un lugar. El mismo Pedro. Ahora bien. Que podemos aprender de esto. Que podemos aprender de esto. La pregunta es. Como tú estás saliendo de ese proceso. Porque David. Cuando salió de Adulán. Salió siendo un guerrero. Elías. Cuando salió del proceso. Buscaba a Eliseo. Y a Jeú. Para ungirlo. Pedro. Cuando salió del proceso. Para el primer lugar que fue. Era donde estaban orando. Donde estaban haciendo oración. Para confirmar la evidencia. De lo que él tanto predicaba. Lo que te estoy diciendo. Es que si tú sales de un proceso. Y sales vacío. En vano. En vano. Pasaste ese proceso. Pero Elías. Elías. Cuando salió del proceso. Que pudo comprender. Que pudo experimentar. Número uno. Salió empoderado. Número dos. Conoció la voz de Dios. Ah my God. Porque vino un torbellino. Vino. Vino un terremoto. Hasta que en el silbo pasible. Dios le habló. En otras palabras. Aprendió a conocer la voz de Dios. Número tres. Experimentó la provisión de Dios. Porque en un camino. En un desierto. Había comido algo. Y había caído como muerto. Pero vino nuevamente. El ángel. Y le volvió a dar de comida. Y esta comida. Lo llevó a caminar en el desierto. Porque si hay algo. Que te va a ayudar. A resistir las pruebas. Es la palabra que te coma. No es Madonna. No es Chifilei. No es Cade. Se fueron. Se pusieron serios. No son los tacos que te come. No son las baleadas que te come. Lo que te va a llevar. A resistir el proceso. Es cuando te comas. Esta palabra que está aquí. Ay, 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 ay. Dime, dime. ¿Qué estás comiendo? Y te voy a decir hasta dónde vas a llegar. Dime, dime. ¿De qué te estás alimentando? Deja de alimentarte del chisme. Deja de alimentarte de la hipocresía. Deja de alimentarte del que dirán. Aliméntate de esta palabra. Aliméntate de esta palabra. ¿Qué aprendió Elías? Aprendió a confiar en Dios. Y número cinco. Aprendió a entender la voluntad de Dios. ¿Qué aprendemos de José? Poderoso mensaje que trajo nuestra pastora. ¿Qué aprendemos de José? Número uno. Aprendemos a ser íntegros. Íntegros. ¿Por qué odiaban a José? Porque le hablaban de la mala fama de lo que ellos hacían a papá. Es decir, que José fue íntegro a papi. Usted tiene que ser íntegro a tres entidades en la tierra. A Dios. A sus padres en su casa. Y a su padre espiritual en esta casa. ¿Alguien tuvo que entender eso? ¿Alguien tuvo que entender eso? Número dos. La fe de José nunca disminuyó. Señores. Si hay un hombre. Que dondequiera que lo metían. El lugar cambiaba. Fue a José. Lo metieron en la cisterna. Esa cisterna se hizo famosa. No porque retuvo a José. Sino porque José salió de esa. Ay, 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 ay. Dondequiera que llegaba José. La cárcel. Dice la Biblia que llegó a la cárcel. Dice que la cárcel prosperaba. Prosperaba. O sea, José no llevó ni uno en los bolsillos. Y la cárcel prosperaba. Era bendecida. Fue tanto la unción que cargaba este hombre. Que dondequiera que lo metían. Era un cambio. Cambio en el gobierno. Cambio en la cárcel. Cambio en el desierto. Cambio en la cisterna. En otras palabras. Lo que tú cargas por dentro. Va a cambiar esta generación. Lo que tú cargas por dentro. Va a traer cambio en tu hogar. En tu familia. En tu empresa. ¿Cómo? Alguien está recibiendo esto. Número tres. Su corazón nunca se corrompió. Porque a pesar que llegó a la altura. Bendijo su familia. Yo vengo a hablarle a alguien bien serio. Aquí de parte de Dios. Como padre espiritual de esta casa. Y vengo a decirte. Que Dios nunca te va a posicionar. Hasta que te quite la rebeldía. Dios nunca te va a posicionar. Hasta que te quite el orgullo. Dios nunca te va a posicionar. Jamás. Tendrás que pasarle el proceso a Dios primero. Se puso serio esto aquí ahora. ¿Dónde están los rabacentas que alaban a Dios aquí? ¿Dónde están los aleluyos que adoran a Dios aquí? Dios te va a pasar por el proceso. Porque tu corazón tiene que estar alineado a su corazón. Y número cuatro. Experimentó la gracia. Dile al que está a tu lado. Si quiere olvídate de mí. Uy, 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 uy. Vamos, dile al que está a tu lado. Si quiere olvídate de mí. Porque tú sabes lo que es. Que José le interpretó los sueños. Los que estaban con él. Y cuando el copero estuvo arriba. Se olvidó de José. Y no fueron por una semana. Ni dos semanas. Dice la vida. Dos años. Dos años. Y me imagino a José. Uy, pero ¿y qué le pasó a este hombre? Si le interpreté los sueños. Señores. Mire. Fue tan beneficioso. Que él entendiera los sueños. ¿Saben por qué? Porque es probable que en el sueño. Él se hubiese desesperado. Y lo hubiese dicho al otro. Le dije. Vamos a cambiar. ¿Qué te parece? Si yo soy el panadero. Y tú el copero. Entonces. Se iba a dar cuenta. Que al ser el cambio. No le convino. Pero José. Le transfirió el sueño. Le tradujo el sueño. Le interpretó el sueño. Y esto lo evitó. De que lo aholcaran a él. Aholcaron al panadero. Se comieron los cuervos. Las cabezas. Y los ojos del panadero. Pero el copero sirvió. El copero se olvidó. De José. Pero hay algo en hebreo. Que se llama charri. Y es gracia. Y eso significa. Que Dios te va a recordar. Cuando otros se olviden de ti. El faraón. Tuvo un sueño. Y dijo. Y este sueño. ¿Quién me lo puede interpretar? Bueno. Hay uno. Que tiene barba. ¿Cómo? Que tiene barba. Hay uno. Que no se ha afeitado. Por dos años. Hay uno. Que no tiene. Ni siquiera. Ropa de príncipe. Ropa de esclavo. Ay my God. Pero ese. Es el único. Que carga la unción. De interpretar sueños. Y lo primero que dijo fue. Vayan. Afeitenlo. Y llévenle ropa de lino. Fino. Ay. 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 Prepárate. Porque en medio de tu proceso. Te van a traer vestimentas reales. Baby. Come on. Yo estoy hablando con una iglesia. Que en medio del proceso. Te van a traer ropas reales. Ay. ¿Qué estás esperando? Residencia. Viene en camino. ¿Qué estás esperando? Permiso de trabajo. Viene en camino. ¿Qué estás esperando? Una aprobación. Una activación. Una unción mayor. Viene en camino. Pregúntame. ¿Por qué? Porque tengo gracia. Aunque no te guste mi sonrisa. Tengo gracia. Aunque no te guste mi mensaje. Tengo gracia. Aunque no te guste como hablo en lengua y como canto. Tengo gracia. Vamos a decirle a alguien. Tengo gracia. Tengo gracia. Tengo gracia. Tengo gracia. Y número cinco. Que una vestimenta no define tu destino. Sabía que se iban a poner serio. A José le quitaron la túnica. Pero no le quitaron los sueños. ¿Alguien está listo para estos diez principios? ¿Qué debo hacer en medio del proceso? Tengo algo por ahí hijo. Tráemelo. En la oficina. ¿Qué debo hacer en medio del proceso? Número uno. Pedirle a Dios con fe. Que me liberte. Nunca te puedes quedar con los brazos cruzados en el desierto. Siempre tienes que tener un lenguaje de oración en tu desierto. En tu proceso. En la prueba. En el momento difícil. Siempre tienes que orar a Dios. Y clamar. Y decirle al Señor. Padre libértame. Nunca te quedes como que las cosas no van a cambiar. Dile a Dios. Dios mío. Cambie esta situación. Hijo ven. Pónteme por aquí arriba. Pónteme por aquí arriba. Colócate aquí. Aquí. No mejor aquí. Mejor aquí. Ahí. 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 Ponte ahí detrás. Ponte ahí detrás. Y levántalo. Levántalo. Levántalo con fuerza. Ahí. Ahí. Que no te vean. Ahí. 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 Número uno. Tienes que pedirle a Dios con fe. Que te liberte. Número dos. Una vez libre. No mencione el pasado. A menos que sea para un testimonio. Y una edificación. Se ha dado cuenta de gente. Que Dios lo libra del pasado. Y siempre están. Que ese hombre no me ama. Que yo pasé un proceso. Que fui violado cuando niño. Que pasé abuso. Que todo el mundo me rechazaba. Que yo tenía un llamado evangelista. Pero que no me apoyó. Hablando nada más del pasado. Número dos. Una vez libre. No mencione el pasado. A menos que sea para testimonio. O edificación. En otras palabras. Cuando tú vayas a testificar de tu pasado. Que el lenguaje sea diferente. Y yo recuerdo. Que en aquel tiempo. Yo buscaba de Dios. Muchos me rechazaron. Pero yo siempre estuve. Buscando de la presencia de Dios. Y hoy sigo. Predicando la palabra de Dios. Porque hay gente. Que hablan del pasado. Y en el presente. No están haciendo nada. Número tres. Deje de mencionar ese problema. Que tanto le agobia. En otras palabras. No le dé gloria al problema. Dale gloria a Dios. Alguien, alguien los recibió. Alguien los recibió. Alguien los recibió. Número cuatro. Si llegas a pensar. En declararte derrotado. Acuda a mencionar. Las promesas de Dios. Una y otra vez. Dios me dijo. Dios me habló. Escrito está. Satanás tentó a Jesús. Pero Jesús cada vez que le respondía. Le decía. Escrito está. Escrito está. Lo que se escribe. No se olvida. Lo que se escribe. Está tachado. Lo que se escribe. Está marcado. En otras palabras. Cuando el enemigo te quiera. De desviar de la visión. De conectarte del propósito. Dígale. Escrito está. Soy linaje. Soy real sacerdocio. Soy hijo de Dios. Número cinco. Mantener una adoración en tus labios. Evita desanimarte. En medio del desierto. Número seis. No permita que tus emociones. Te guíen en el desierto. Si no la voz de Dios. También. Preste atención. A lo que el hombre. Puesto por Dios. Le está impartiendo. Mientras el pueblo escuchó a Moisés. Vivía. Desde que empezó a escuchar a Aarón. Se corrompieron. Número siete. Debes comprender. Que lo que usted carga. De parte de Dios. Es más grande. Que cualquier problema. Que esté enfrentando. Y número ocho. Que por nada del mundo. Se le ocurra. Levantar calumnia. De cuya persona. Le está guiando. Y orando por usted. En medio. Del proceso. Y número nueve. Nunca olvide la número cuatro. Si llegas a pensar en declararte derrotado. Acude a mencionar. La promesa de Dios. Una y otra vez. Y número diez. Y por último. Párese en un espejo. Y dígale a la persona que usted ve ahí. Tú no me vas a derrotar. Tú no me vas a vencer. Porque muchas veces. Tu guerra. Es contigo mismo. Lava a Dios. Si puede. En el caos. Ah. Cama. 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 Yo necesito a alguien que vaya al espejo. Y le diga al que usted ve en el espejo. Dile. Tú no me vas a vencer. Tú no me vas a derrotar. Ah. Baby. Yo estoy hablando con alguien. Que está teniendo guerra en su interior. Pero yo una cosa he aprendido. Que cuando tú te vences a ti mismo. Nada por fuera puede vencerte. Nada por fuera. Mira. Dile a la persona que tú ve en el espejo. Vete. Dile. 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 Tú no me vas a vencer. Dile. 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 Eso es. Eso es. Dile. 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 Tú no me vas a vencer. Dile. Dile. Tú no me vas a vencer. Dile. Dile a la persona que tú ve en el espejo. Dile. Tú no me vas a vencer. Tú no me vas a vencer. Tú no me vas a vencer. Porque ya no vivo yo Ya no vivo yo Ese es el problema Que todavía vive tu orgullo Todavía vive tu debilidad, tu carnalidad Hasta que Cristo no vive en ti No viene en cambio Alguien que me dé ánimo para predicar Dile a las personas que tú ves en ese espejo Tú no me vas a vencer 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 Mientras más Dios te use Dale la gloria a Dios Mientras más naciones Dios te lleve Mantente humilde Estoy serio en esta hora Estoy serio en esta hora Tóquese, tóquese Usted mismo y dígase No me vas a vencer Siéntese, siéntese, siéntese Que todavía no he terminado Te ves de revista Te ves hermoso No eres tú La gente quiere escucharte Predicar Pero es que no se trata de ti Se trata del que te envió Yo estoy hablando serio Con alguien aquí Vamos, dirá Que está a tu lado Ey, ya no vives tú Vive Cristo en ti Gracias hijo Vamos, déle ese aplauso al Señor Si se lo va a dar Tres principios importantes Tres principios importantes Número uno Si no sabes quién eres Dios va a permitir una prueba Que te permitirá saber Si eres débil O eres fuerte ¿Qué podemos aprender Del desierto? Esto sí que me sacudió Dos cosas podemos aprender Del desierto ¿Qué es lo que más se ve En el desierto? ¿Qué más se ve pastora? ¿Usted lo dijo? Arena ¿Y qué otra cosa se ve En el desierto? Diga conmigo roca Piedra Dos cosas se ven en el desierto Lo vi con mis propios ojos Mucha arena Y mucha roca Mucha piedra Es decir que en el desierto Te das cuenta de dos principios Que la arena es débil La roca Es fuerte En tu proceso Jesús te dice Cuando tú Construyes una casa en la arena Y viene la tormenta Se va a derrumbar Pero cuando tú Construyes En la roca Cuando tú construyes En esa roca Que es Cristo En medio de tu desierto Cuando tú te atreves A creerle a Dios Y a tener por roca Cristo Vas a pasar el proceso Vas a conocer Tu área débil Pero también Vas a conocer Tu área fuerte Me da mucha pena Ver gente Que se mantiene En el mismo estado De debilidad Porque nunca han declarado Que en su desierto Cristo es la roca Dile al que está a tu lado Nunca te des por vencido Vamos Dígale 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 Ahora Dígale Ahora Tú no eres débil Tú eres fuerte Número dos Las pruebas No son obstáculos Puestos por Dios Sino una oportunidad De ver a Dios Obrar a tu favor Y número tres Cuando Dios interrumpe Tu proceso Cuando Dios interrumpe Tu proceso Él también interrumpe El tiempo Pastor Me dieron un año Para recibir Esta respuesta Si Dios interrumpe Tu proceso Interrumpe El tiempo Alguien Alguien tiene que entender Que cuando metieron A Sadrame Y Abenego En el horno de fuego Cuando fue que Jesús Se metió Cuando dijeron Calienta los siete veces Más de los acostumbrados Jesús dijo Espérate Que ahora me voy a meter En el proceso Y que pasó En el proceso Que pasó En el proceso Se interrumpió El tiempo Porque lo que debería Calentar el horno Ya no calentaba más Porque se metió Uno más caliente Se metió Uno más caliente Dile El que está Durado el proceso No me va a matar La prueba No me va a matar El horno de fuego No me va a matar Porque lo que yo cargo Es más caliente Es más poderoso Es más Dime, dime ¿Qué demonios Te está haciendo la guerra? Lo que tú cargas Es un espíritu superior Es un espíritu mayor Cuando Dios Cuando Dios Cuando Dios Interrumpe tu proceso También interrumpe El tiempo Miren Hay cosas Hay cosas Que Dios Nos la puede dar En un día Y nos la da En un año Para que aprendamos Del proceso Pero te voy a decir Una cosa Dios me habló Y me dijo Voy a interrumpir Del proceso Que están viviendo Quizá para el hombre Está irnos El año que viene Pero para Dios Está irnos Este mismo año De este lugar Yo pensé Que usted Lo iba a creer Hombre Yo pensé Que usted Lo iba a creer Dios te va a meter En su tiempo ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo Del hombre Los latidos Del corazón Suenan En el crono De Dios No hay latidos Me voy Nahú Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¿Sabía usted Que una de las señales Para identificar Que una persona Sigue viva Son los latidos Señores En el tiempo De Dios No hay latidos Pregúnteme ¿Qué hay? Espíritu En otras palabras En el caido En el crono De Dios No hay chance Para la carne No hay chance Para la carne Es por eso Que los hombres Y mujeres Que marcan Generaciones Son aquellos Que caminan Y viven En el espíritu ¿Qué estás aprendiendo Del proceso? Y ya con esto Termino ¿Qué te está enseñando El proceso Que estás pasando? De Moisés Aprendemos Número uno Moisés no podía Vivir sin la presencia De Dios Número dos Obedecer Cueste lo que cueste Número tres Supo usar Lo que Dios le dio Hay gente Hay gente Que Dios le ha dado Vara Y no saben Usarla Número cuatro Tuve enfoque En las promesas El pueblo decía Estábamos bien Con las ollas De carne En Egipto Pensando en el pasado Moisés Enfocado en el presente Enfocado en lo que Dios Le había prometido Enfocado en el futuro Tenía enfoque En las promesas De Dios Y número cinco Fue radicar En el cambio Recuerdan cuando Moisés metió La mano En el pecho Que le pasó Que le pasó Que le pasó Lepra Y cuando la sacó Y volvió Y la metió Y volvió Y la sacó Que pasó Limpia Volvieron a ver Ustedes un escenario Similar Volvieron a ver Un escenario Donde Dios Les recordó De donde lo sacó Él fue radicar En el cambio Usted tiene que aprender A ser radicar En el cambio Si Dios te sacó De la drogadicción Si Dios te sacó De la borrachera Si Dios te sacó De la homosexualidad Si Dios te sacó De la mentira Si Dios te sacó De la idolatría Ya Dios no tiene que Volverte a curar Con eso Porque el cambio Fue radical ¿Alguien dice Amén aquí? Radical De Jesús aprendemos Número uno Manso Y humilde De corazón Número dos A tener prioridades A tener prioridades Si A tener prioridades Si A tener prioridades Jesús nunca suspendió Un encuentro humano Por la presencia de Dios Él prefería Cancelar cualquier compromiso humano Con tal de ir a hablar Con su padre Aprenda usted A tener prioridades Que una cita médica No interrumpa Una cita con Dios En tu congregación Se puso serio Se puso serio esto Aprenda a tener prioridades Maestro Voy a enterrar A un familiar Y después vuelvo Y te sigo Deja que los muertos Entierren a sus muertos No está hablando No está hablando de que tú No ames O que no cuides O que no le de una sana sepultura A un familiar No está diciendo Es que aprendas a tener prioridades Lo de Dios Es primero Lo de Dios Es primero Y número tres A través de Jesús Aprendemos A ganar almas Para el reino En otras palabras Arrancarle las almas Las almas Al diablo Lo primero que Jesús Le dijo a Pedro ¿Qué fue? Te haré pescador ¿De qué? De gente Número cuatro Esta si es fuerte A través de Jesús Aprendemos Amar nuestros enemigos Número cinco A vencer las tentaciones Número seis A deshacer las obras Del diablo Número siete A caminar por encima De cualquier debilidad Y número ocho Estableció un reino De poder Y autoridad Vamos a hacerlo fuerte A Dios Vamos a hacerlo más fuerte A Dios Que estás aprendiendo Del proceso ¿Qué enseñanza Te está dando Ese proceso Que tú estás viviendo? ¿Qué dice? Bienaventurado Aquello que perseveran ¿Bajo la qué? Bajo la prueba Tengo prueba Estoy bajo la prueba Bajo la prueba Pero bajo esa prueba Sigo amando a Dios Me sigo congregando Gracias por ser entusiasmado Bajo esa prueba Yo sigo ofrendando Y sigo diezmando Bajo esa prueba Yo sigo ayunando Y yo sigo orando Bajo esa prueba Yo me sigo involucrando En los asuntos del reino En la casa de mi padre Bajo esa prueba Nadie me quita Mi deseo De adorar Y de cantarle Al Señor Bienaventurado Dichosos son aquellos Que bajo esa prueba Nadie Ni nada Le roba El gozo Amén Oh ¿Sabe cuáles son Los verdaderos adoradores Que me convencen a mí? Los que cuando no tienen Ni uno En la cuenta de banco Siguen adorando a Dios Alaba 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 Alguien dice Santo Alguien dice Cristo vive Póngase de pies En esta hora Póngase de pies En esta hora Ayer la pastora Fluyó bajo una unción Muy poderosa